¿Has matado a 15 personas? ¿Te arrepientes de eso? ¿Estás consciente de eso? Sí, sí estoy consciente. ¿Pero por qué lo hiciste? Porque muchos taxistas son abusivos de muchas maneras y me han ofendido de mi persona. ¿Cómo? Y no solamente... ¿Cómo te han ofendido? Son abusivos en una parte porque una vez se les coge el golpe de 8, 9, 10 de la noche. Una carrera que vale temprano, 1.500, me han cobrado 2.500, 3.000 sucres de la noche. ¡Gracias!